Buenas tardes, mi nombre es Álvarez Alejo, alumno de séptimo quinta de la especialidad de aeronáutica. Soy alumno del Jorge Nubri, nosotros somos el grupo de trabajo de Viloser Meteor. Bueno, mi nombre es Anuca, también de séptimo quinta. Estamos trabajando en mucho más que nada, en lo que son las bobinas y todo el sistema de ignición. Buenas, soy Rodríguez Crisca, también por recibirme de técnico aeronáutico. Con este grupo es el que trabajamos durante todo el año para poner a puesto a punto sobre este motor. Bueno, yo soy Claudio Batnafian, alumno del Jorge Nubri. Yo me encargué de arreglar las luces y el panel de fabricación, en conjunto con Facundo Suárez. Yo soy Thiago Schoenstein, estuve trabajando también con dos chicos todo el año, sobre todo en el motor, todo lo que fue sacar el motor viejo y poner el nuevo, acoplar todos los sistemas y ahora hacer las pruebas. Estuvo muy completo el año, ahora más adelante lo vamos a contar bien. Mi nombre es Facundo Suárez, soy alumno del Jorge Nubri y estuve con Claudio trabajando en las luces y en el paletro. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas. 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 Buenas, gracias. Buenas, gracias. Bueno, este es un Derwent MK8, fue seguido por la técnica Otto Krausset, gracias al departamento, tanto de aeronáutica como de acá, como al departamento de la escuela técnica que nos cedió. Este motor lo trajimos desde Puerto Madero, lo reacondicionamos todo, laburamos en la HP, el sistema de ignición, sistema de combustible, todo completo, hicimos el bobinado, el sistema eléctrico, todo. Actualmente se encuentra operativo, realmente está en perfecto estado. El motor es viejo, poner este nuevo que fuimos a buscar hasta Puerto Madero. Tuvimos que adaptarlo también a nuestras necesidades, porque el avión en un momento tuvo problemas con los indicadores de presión de aceite y lo que hicimos fue instalar uno digital. Teníamos problemas también con los termómetros de los escapes para saber la eje T. Lo que hicimos fue las termocuplas, tomarlas, poner unos cables y ahora estamos usando un tester para saber la temperatura, porque el instrumento original está dañado y según nos contaron profes que tienen mucha antigüedad acá, no se puede reparar, se va a mandar a reparar y no ha salido bien esa reparación, así que preferimos también resolver. Algo que hicimos constantemente acá fue resolver. No tenemos una cosa, tenemos que resolverlo como podemos y siempre también teniendo en cuenta la seguridad, porque no es que vamos a estar atando con alambre. Siempre estamos usando nuestros conocimientos de años anteriores en esto. Acá vienen por lo menos tres o cuatro años de conocimientos previos, de estudio y también cosas que tenemos que aprender en el momento. Aprendimos mucho este año laburando, seguimos los manuales a pleno, le damos también las gracias a LIMPA, a la escuela de Quilmes, que nos cedió los manuales originales de Gloucester, que nos sirvieron un montón este año y también tenemos que agradecerle a Materiales Aedo, que nos ayudó a traer el motor. Ellos nos prestaron el camión, usamos la grúa, ¿no? Y nos trajeron todo hasta acá, la verdad, sin ellos hubiera sido imposible. Paso a comentarles cómo estaba el sistema de luces. En un principio estaba muy deteriorado y el panel original era de chapa, el cual estaba haciendo un cortocircuito contra la masa del avión. Ya van a encontrar eso, lo que resolvimos era hacer todo cableado nuevo, cambiar focos que estaban... Luego, el que trajimos de la técnica Autograus, y es igual a el que sacamos, que está ya rinconado, pobrecito, ya el año que viene. Si todo sale bien, va a estar en un banco de pruebas, como tiene que ser, y se va a poner en marcha por fuera de lo que es el avión. Bueno, les cuento más o menos, digamos, por encima lo que es el motor. Acá tenemos el compresor, tenemos un compresor centrífugo de dos caras, tenemos acá los colectores para las cámaras de combustión. Todo esto es una cámara de combustión. Acá lo que se inyecta es combustible, en estos que se llaman inyectores o quemadores, se inyecta combustible a alta presión, se atomiza, y se mezcla con el aire comprimido, y acá se quema. Para nosotros empezar con esta combustión, lo que tenemos acá son unas antorchas que se conforman por acá un atomizador y una bujía que está por acá abajo que nos inicia la llama. Después la llama que se inicia de este lado, y del otro lado también tenemos una antorcha, se hace esa llama y se expande al resto de cámaras, y acá tenemos la turbina. Tenemos una turbina axial de una sola etapa, que en esta parte nosotros lo que hacemos es acelerar y expandir todo el flujo de aire para generar el empuje que nos mueve el avión. Toda esta parte es la turbina, acá tenemos ya lo que se llama el nocle, y todo el resto es la tobera, que es lo que nos acelera el aire. Para hablar un poco de temperaturas, acá en el compresor tenemos una temperatura normalmente ambiente, y acá ya estamos hablando en la parte interna de casi 1500 grados. Aunque es una temperatura muy elevada, la parte que está a 1500 grados es muy pequeña, se mueve muy rápido y ya ese calor se disipa, no es que se transmite esos 1500 grados a las cámaras de combustión y al metal. Y después ya al final de la tobera tenemos unos como máximo 650 grados, es la temperatura de operación máxima. Después lo normal es que nosotros cuando lo aceleramos caiga a 420 grados, 460 grados, y en el ralentí cuando está más bajito de vueltas, levanta más temperatura hasta 500 grados. Buenísimo, muchas gracias.